Con sentimiento para esos padres que emigraron algún tiempo y ahora vuelven a tocar Con cariño, sí señor, allá mis recuerdos hicieron para mis padres Allí en Cochapamba, tus hijos te cantan con amor Por este querido yo te vengo a ver, con este amorcito para mi mujer Espero que sientas la misma pasión, de quererme siempre con el corazón Hace ya diez años yo me fui de aquí, con mi alma herida, sufriendo por ti Hoy que he regresado, me tienes aquí, donde está el cariño que yo te dejé Hoy que he regresado, me tienes aquí, donde está el cariño que yo te dejé Esta es mi inspiración Osvaldo Romero Y póngale sabor y sentimiento en el equipo Que hoy vamos a mirar Y seguimos siempre para adelante, siempre ¿Dónde están mis hijos? Les quiero contar Esos sufrimientos que me toco pasar Vengan mis amigos, les quiero contar Vengan mis amigos, les quiero brindar Hoy que he regresado, voy a festejar Vengan mis amigos, les quiero brindar Hoy que he regresado, voy a festejar Y seguimos siempre para adelante, siempre para adelante Aquí está tu música Y ese bajo maucatorio Como suena, compadre Un, dos, un, dos Y para todos esos amores de armonía, Cañán Escúchalo Hace ya diez años, yo me fui aquí Con el alberí, cumpliendo por ti Hoy que eres el caso, me tienes aquí ¿Dónde está el cariño, que yo te dejé? Hoy que eres el caso, me tienes aquí ¿Dónde está el cariño, que yo te dejé? ¿Dónde están mis hijos? Les quiero contar Esos sufrimientos que me toco pasar Vengan mis amigos, les quiero brindar Hoy que he regresado, voy a festejar Vengan mis amigos, les quiero brindar Hoy que he regresado, voy a festejar Y este es mi sentimiento, sí señor Bien bonito Y con las palmitas, arriba, arriba, arriba Así ¡Jumpa! Para que voces toda esa gente linda bailadora ¡Vosa compadre! ¡Jumpa! ¡Jumpa! Gracias Gracias por ver el video.